Siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa, haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras, y esto es un don, ¿quién hace menos creados cada vez a los seres? ¡Qué alta bóveda los contiene en su amor, si ya nos llega, y es pronto aún, ya llega la redonda a la manera de los vuelos tuyos, y se cierne, y se aleja, y aún remota, nada hay tan claro como sus impulsos! ¡Oh claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra! ¡Como yo, como todo lo que espera! ¡Si tú la luz te la has llevado toda, cómo voy a esperar nada del alba! ¡Y sin embargo, esto es un don, mi boca espera, y mi alma espera, y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola, mortal, como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin que nunca afloja! Yo me pregunto a veces si la noche se cierra al mundo para abrirse, o si algo la abre tan de repente, que nosotros no llegamos a su alba, al alba, al raso, que no desaparece porque nadie la crea, ni la luna, ni el sol claro. Mi tristeza tampoco llega a verla tal como es, quedándose en los astros cuando en ellos el día es manifiesto, y no revela que en la noche hay campos de intensa amanecida, apresurada, no en germen, en luz plena, en albos pájaros. Algún vuelo estará quemando el aire, no por ardiente, sino por lejano. Alguna limpidez de estrella bruñe los pinos, bruñir mi cuerpo al cabo. ¿Qué puedo hacer sino seguir poniendo la vida a mil lanzadas del espacio? Y es que en la noche hay siempre un fuego oculto, un resplandor aéreo, un día vano para nuestros sentidos, que gravitan hacia arriba y no ven ni oyen abajo. Como es la calma un yelmo para el río, así el dolor es brisa para el álamo. Así yo estoy sintiendo que las sombras abren su luz, la abren tanto que la mañana surge sin principio ni fin, eterna ya desde el ocaso. La encina, que conserva más un rayo de sol que todo un mes de primavera, no siente lo espontáneo de su sombra. La sencillez del crecimiento apenas sí conoce el terreno en que ha brotado. Con ese viento que en sus ramas deja lo que no tiene música, imagina para sus sueños una gran meseta. Y con qué rapidez se identifica con el paisaje, con el alma entera de su frondosidad y de mí mismo. Llegaría hasta el cielo si no fuera porque aún su sazón es la del árbol. Días habrá en que llegue, escucha mientras el ruido de los vuelos de las aves, el tenue del pardillo, el de ala plena de la abutarda, vigilante y claro. Así estoy yo, que encina de madera más oscura quizá que la del roble, levanta mi alegría, tan intensa unos momentos antes del crepúsculo y tan doblada ahora. Como avena que se siembra a voleo y que no importa que caiga aquí o allí, si cae en tierra, va el contenido ardor del pensamiento filtrándose en las cosas, entreabriéndolas para dejar su resplandor y luego darle una nueva claridad en ellas. Y es cierto, pues la encina que sabría de la muerte sin mí. ¿Y acaso es cierta su intimidad, su instinto, lo espontáneo de su sombra más fiel que nadie? ¿Es cierta mi vida así, en sus persistentes hojas, a medio descifrar la primavera? Así el deseo, como el alba, clara desde la cima y cuando se detiene tocando con sus luces lo concreto recién oscura, aunque instantáneamente. Después, abre ruidosos palomares y ya es un día más. ¡Oh, las rehenes palomas de la noche conteniendo sus impulsos altísimos! Y siempre, como el deseo, como mi deseo, vedle surgir entre las nubes, vedle sin ocupar espacio, deslumbrarme. No está en mí, está en el mundo, está ahí enfrente, necesita vivir entre las cosas, ser añil en los cerros y de un verde prematuro en los valles. Ante todo, como en la vaina el grano, permanece calentando su albor enardecido, para después manifestarlo en breve más hermoso y radiante. Mientras queda limpio, sin una brisa que lo aviente, limpio deseo cada vez más mío, cada vez menos vuestro, hasta que llegue por fin a ser mi sangre y mi tarea, corpóreo como el sol cuando amanece. Cuando hablaré de ti sin voz de hombre, para no acabar nunca, como el río no acaba de contar su pena y tiene dichas ya más palabras que yo mismo. Cuando estaré bien fuera o bien en lo hondo de lo que alrededor es un camino limitándome, igual que el soto alabe. Pero seré capaz de repetirlo, capaz de amar dos veces como ahora. Este rayo de sol, que es un sonido en el órgano, vibra con la música de noviembre y refleja sus distintos modos de hacer caer las hojas vivas. Porque no sólo el viento las cae, sino también su gran tarea, sus vislumbres de un otoño esencial. Si encuentra un sitio rastrillado, la nueva siembra crece lejos de antiguos brotes removidos, pero siempre le sube alguna fuerza, alguna sed de aquellos, algún limpio cabeceo que vuelve a dividirse y a dar olor al aire en mil sentidos. Cuando hablaré de ti sin voz de hombre, cuando mi boca sólo llega al signo, sólo interpreta muy confusamente. Y es que hay duras verdades de un continuo crecer, hay esperanzas que no logran sobrepasar el tiempo y convertirlo en seca fuente de llanura, como hay terrenos que no filtran el limo. Las imágenes, una que las centra en planetaria rotación, se borran y suben a un lugar por sus impulsos, donde al surgir de nuevo toman forma. Por eso yo no sé cuáles son éstas. Yo pregunto qué sol, qué brote de hoja o qué seguridad de la caída llegan a la verdad, si está más próxima la rama del nogal que la del olmo, más la nube azulada que la roja. Quizá pueblo de llamas, las imágenes encienden doble cuerpo en doble sombra. Quizá algún día se hagan una y baste, oh regio corazón, como una tolva, siempre clasificando y triturando los granos, las semillas de mi corta felicidad. Podrían reemplazarme desde allí, desde el cielo a la redonda, hasta dejarme muerto a fuerza de almas, a fuerza de mayores vidas que otras, con la preponderancia de su fuego extinguiéndolas, tal a la paloma, lo retráctil del águila, misterio. Hay demasiadas cosas infinitas para culparme, hay demasiadas cosas. Aunque el alcohol eléctrico del rayo, aunque el mes que hace nido y no se posa, aunque el otoño, sí, aunque los relentes de humedad blanca. Vienes por tu sola calle de imagen, a pesar de ir sobre no sé qué creador, qué paz remota. Sólo por una vez que todo vuelva a dar como si nunca diera tanto, ritual arador en plena madre y en pleno crucifijo de los campos. Tú sabías, llegó como en agosto los fermentos de alba, llegó dando desairadamente, y con qué ciencia de la entrega, con qué verdad de arado, pero siempre es lo mismo. Haya otros dones que remover la grama por debajo, cuando no una cosecha malograda. En la ropa tendida de la nieve queda pureza por lavar, o varios trémulos, yo no alcanzo lo que basta, lo indispensable para mis dos manos. Antes irá su lunación ardiendo, humilde como el heno en un establo. Si nos oyeran, pero ya es lo mismo, ¿quién ha escogido a este arador, clavado por ebria sembradura, pan caliente de cita, surco a surco y grano a grano, abandonado así a complicidades de primavera y horno, a un legendario don y la altanería de mi caza, librando esgrima en pura señal de astros, sólo por una vez que todo vuelva a dar, como si nunca diera tanto? No porque llueva seré digno, ¿y cuándo lo seré, en qué momento, entre la pausa que va de gota a gota? Si llegases de súbito, y al par de la mañana, al par de este creciente mes, sabiendo, como la lluvia sabe de mi infancia, que una cosa es llegar, y otra, llegarme, desde la vez aquella para nada. Si llegases de pronto, ¿qué diría? Huele a silencio cada ser, y rápida la visión cae, desde las altas cimas siempre, como el mantillo de los campos, basta, basta, a mi corazón ligera siembra, para darse hasta el límite, igual basta, no sé por qué, a la nube. ¡Qué eficacia la del amor! Y llueve, estoy pensando que la lluvia no tiene sal de lágrimas. Puede que sea ya un poco más digno, y es por el sol, por este viento que alza la vida, por el humo de los montes, por la roca, en la noche aún más exacta, por el lejano mar, es por lo único que purifica, por lo que nos salva. Quisiera estar contigo, no por verte, sino por ver lo mismo que tú, cada cosa en la que respiras como en esta lluvia de tanta sencillez que lava. Como si nunca hubiera sido mía, dad al aire mi voz, y que en el aire sea de todos y la sepan todos, igual que una mañana o una tarde. Ni la rama tan sólo abril acude, ni el agua espera sólo el estiaje. ¿Quién podría decir que es suyo el viento, suya la luz, el canto de las aves en que esplende la estación, más cuando llega la noche y en los chopos arde tan peligrosamente retenida? Que todo acabe aquí, que todo acabe de una vez para siempre. La flor vive tan bella porque vive poco tiempo y, sin embargo, cómo se da unánime, dejando de ser flor y convirtiéndose en ímpetu de entrega. Invierno, aunque no esté detrás la primavera, saca fuera de mí lo mío y hazme parte. Inútil ponen que se pierde en tierra, pero ha sido de todos y de nadie. Sobre el abierto páramo, el relente es pinar en el pino, aire en el aire. Relente sólo para mi sequía. Sobre la voz que va excavando un cauce, qué sacrilegio este del cuerpo, este de no poder ser hostia para darse. El primer surco de hoy será mi cuerpo. Cuando la luz impulsa desde arriba, despierta los oráculos del sueño y me camina, y antes que el paisaje va dándome figura. Así, otra vez, y antes que nadie, aunque la brisa menos decidera, sintiéndome vivir sólo a luz limpia. Pero algún gesto hago, alguna vara mágica tengo, porque, ved, de pronto, los seres amanecen, me señalan. Soy inocente. Cómo se une todo, y en simples movimientos hasta el límite, sí, para mi castigo, la soltura del álamo a cualquier mirada. Puerta con vellones de niebla por dinteles se abren allí, pasando aquella cima. Qué más sencillo que ese cabeceo de los sembrados, qué más persuasivo que el heno al germinar, no toco nada. No me lavo con la tierra como el pájaro, si para mi castigo el día nace y hay que apartar su misma recaída de las demás, aquí sí es peligroso. Ahora, en la llanada hecha de espacio, voy a servir de blanco a lo creado. Tibia respiración de pan reciente me llega, y así el campo eleva formas de una aridez sublime, y un momento después, el que se pierde entre el misterio de un camino y el de otro menos ancho, somos obra de lo que resucita. Lejos estoy, qué lejos, todavía agrio como el moral silvestre, el ritmo de las cosas me daña. Alma del ave, yacerás bajo cúpula de árbol. Noche de intimidad lasciva, noche de preñez sobre el mundo, noche inmensa. Ah, nada está seguro bajo el cielo, nada resiste ya, sucede cuando mi dolor me levanta y me hace cumbre que empiezan a ocultarse las imágenes y a dar la mies en cada poro, el acto de su ligero crecimiento. Entonces hay que avanzar la vida de tan limpio como es el aire, el aire retador. Nunca había sabido que mi paso era distinto sobre tierra roja, que sonaba más puramente seco, lo mismo que si no llevase un hombre de pie en su dimensión. Por ese ruido, quizá, algunos linderos me recuerden. Por otra cosa no, cambian las nubes de forma y se adelantan a su cambio, deslumbrándose en él, como el arroyo dentro de su fluir, los manantiales contienen hacia afuera su silencio. ¿Dónde estabas sin mí, bebida mía? Hasta la hoz pregunta más que ciega, hasta el grajo maldice más que chilla. Un concierto de espiga contra espiga viene con el levante del sol. Cuánto hueco para morir, cuánto azul vivido, cuánto amarillo de era para el roce. Ni aun hallando sabré, me han trasladado la visión piedra a piedra como a un templo. Qué hora lanzar el cuerpo hacia lo alto. Riego activo por dentro y por encima transparente quietud, en bloques, hecha con delgadez de música distante, muy en alma subida y sola al raso. Ya este vuelo del ver es amor tuyo. Y ya nosotros no ignoramos que una brizna logra también eternizarse. Y espera el sitio, espera el viento, espera retener todo el pasto en su obra humilde. Y cómo sufre cualquier luz, y cómo sufre en la claridad de la protesta. Desde siempre me oyes cuando libre, con el creciente día, me retiro al oscuro hinchimiento a mi faena, como el cardal ante la lluvia al áspero zumo viscoso de su flor. Y es porque tiene que ser así. Yo soy un surco más, no un camino que desabre el tiempo. Quiere que sea así quien me haró, reja profunda. Soy culpable, me lo gritan. Como un eñir de pan sus voces pasan al latido, a la sangre, a mi locura de recordar, de aumentar miedos, a esta locura de llevar mi canto a cuestas, gavilla más, gavilla de que parpa. Que os salven, no. Mirad la lavandera del río que no lava la mañana por no secarla entre sus manos, porque la secaría como a ropa blanca, se salva a su manera. Y los otoños también, y cada ser, y el mar que rige sobre el páramo. ¡Oh! No sólo el viento del norte es como un mar, sino que el chopo tiembla como las jarcias de un navío. Ni el redil fabuloso de las tardes me invade así. Tu amor, a tu amor temo, nave central de mi dolor y campo. Pero ahora estoy lejos, tan lejano que nadie lloraría si muriese. Comienzo a comprobar que nuestro reino tampoco es de este mundo. Qué montañas me elevarían, qué oración me sirve. Pueblos hay que conocen las estrellas acostumbrados a los frutos, casi tallados a la imagen de sus hombres que saben de semillas por el tacto. En ellos, qué ciudad hurden mil danzas en torno a mí el insecto si me llena de rumores de establo, ya asumidos como la hez de un fermentado vino. Sigo, pasan los días luminosos a ras de tierra y sobre las colinas ciegos de altura, insoportable y bellos, igual que un estertor de alondra nueva. Sigo, seguir es mi única esperanza, seguir oyendo el ruido de mis pasos con la fruición de un pobre lazarillo. Pero ahora eres tú y estás en todo. Si yo muriese, harías de mí un surco, un surco inalterable. Ni pedrisca, ni ese luto del ángel, ni nieve, ni ese cierzo con tantos fuegos clandestinos cambiarían su línea que interpreta la estación claramente. Y qué lugares más sobrios que éstos para ir esperando. Es Castilla, sufridlo. En otros tiempos, cuando se me nombraba como a hijo, no podía pensar que la de ella fuera la única voz que me quedase, la única intimidad bien sosegada que dejara en mis ojos fe de cepa, de cepa madre, y tú, corazón, uva roja, la más ebria, la que menos vendimiaron los hombres. Cómo ibas a saber que no estabas en racimo, que no te sostenía tallo alguno. He hablado así tempranamente, y debo prevenirme del sol, del entusiasmo. Una luz que en el aire es aire, apenas viene desde el crepúsculo y separa la intensa sombra de los arces blancos, antes de separar dos claridades, la del día total y la nublada, de luna, confundidas un instante dentro de un rayo último difuso. ¿Qué importa marzo coronando almendros? Y la noche, ¿qué importa si aún estamos buscando un resplandor definitivo? Oh, la noche que lanza sus estrellas desde almenas celestes, ya no hay nada, cielo y tierra sin más, seguro blanco, seguro blanco ofrece el pecho mío. Oh, la estrella de oculta amanecida, traspasándome al fin, ya más cercana, que cuando caiga, muera o no, qué importa, qué importa, si ahora estoy en el camino. Lo que antes era exacto ahora no encuentra su sitio, no lo encuentra y es de día, y va volado como desde lejos el manantial que suena a luz perdida. Volado yo también a fuerza de hambres cálidas, de mañanas inauditas, he visto en el incienso de las cumbres, y mi escritura blanca, una alegría dispersa de vigor. ¿Y aún no se yergue todo para besar? ¿No se ilimitan las estrellas para algo más hermoso que un recaer oculto? Si la vida me convocase en medio de mi cuerpo, como el claro entre pinos a la fría respiración de luna, porque ahora puedo, y ahora está allí. Pero no, brisas de montaraz silencio, aligeradas aves que se detienen y otra vez su vuelo en equilibrio se anticipa. Lo que antes era exacto, lo que antes era sencillo, un grano que germina de pronto. Como nos avanza el sol o mes desde fuera, huele a ti, te imita la belleza, la noche a tus palabras, tú sobre el friso de la amanecida. Y que no pueda ver mi ciudad virgen, ni mi piedra molar sin golondrinas oblicuas, despertando la muralla para saber que nada, nadie emigra. Oh, plumas timoneras, mordedura de la celeridad, mal retenida si el hacha canta al pájaro cercenes de tus últimos bosques, y la tierra misma salta como los peces en verano. Yo que pensaba en otras lejanías desde mi niebla firme, que pensaba no aparte de la cumbre, sino encima de la ebriedad, así me bastaría ladear los cabellos, entreabrir los ojos, recordarte en cualquier viña. Rugoso corazón a todas horas brotando aquí y allá como semilla, óyelo bien, no tiemblo, es la mirada, es el agua que espera ser bebida, el agua. Se entristece al contemplarse desnuda y ya colmarzo casi encinta. ¿De qué manera nos devuelve el eco las nerviaciones de las hojas vivas, la plenitud, el religioso humo, el granizo en asalto de avenidas? Algo hay que mantener para los tiempos mientras giren las ruecas, idas, idas. Ah, nombradla, ella dice, ella lo ha dicho, voz tanteando los labios, siendo cifra de los ensueños. Ya no de esta bruma, ya no de tardes timoneras, limpia del inmortal desliz que va a su sitio, confundiendo el dolor, aunque es de día. Todo es nuevo, quizá, para nosotros. El sol claroluciente, el sol de puesta, muere. El que sale es más brillante y alto cada vez, es distinto, es otra nueva forma de luz, de creación sentida. Así, cada mañana es la primera. Para que la vivamos tú y yo solos, nada es igual ni se repite. Aquella curva de almendros florecidos, suave, tenía flor ayer. El ave aquella no vuela acaso en más abiertos círculos. Después de haber nevado, el cielo encuentra resplandores que antes eran nubes. Todo es nuevo, quizá, si no lo fuera, si en medio de esta hora las imágenes cobraran vida en otras, y con ellas los recuerdos de un día ya pasado volvieran ocultando el de hoy, volvieran aclarándolo, sí, pero ocultando su claridad naciente. Qué sorpresa le daría a mi ser, qué devaneo, qué nueva luz o qué labores nuevas. Agua de río, agua de mar, estrella fija o errante, estrella en el reposo nocturno. Qué verdad, qué limpia escena, la del amor que nunca ve las cosas, la triste realidad de su apariencia. Siempre me vienen sombras de algún canto por el que sé que no me crees solo. ¿Y he de hacer yo que sea verdad? ¿Podría señalar cuándo hay savia o cuándo mosto, cuándo los trillos cambian el paisaje nuevamente y en la hora del retorno? Al cabo, es el contagio de lo que busco, el contagio de ti, de mí, de todo lo que se puede ver a la salida de un puente entre el espacio de sus ojos. A la subida, acosadoramente cerca, hasta con el miedo del acoso, llega sobrepasando la llegada, abriéndote al llegar como el otoño. Y como el gran peligro de las luces en la meseta se nivela en fondo cárdeno, así mi tiempo ya vivido, así anunciando, qué ave, por el modo de volar alto o bajo, la tormenta o la calma. Y no importa que ese modo nos apresure en soledad tan ángel, porque una cosa es creerme solo y otra hace ruido para andar más firme, una cosa la noche, otra lo próximo de aquella noche que pervive en ésta y la desmanda. Calla al amo sobrio, achón ardido de la espera, y calla y mueve lindes de su voz en coro de intimidad, igual que si moviera voces del aire mientras yo te oigo. Te estoy oyendo, aunque no escucha nada, sombra de un canto ya casi corpóreo. Aun los senderos del espacio vuelven a estar como en la tierra, y se entrecruzan lejos de la ciudad, lejos del hombre y de su laboreo. La aventura ha servido de poco, sin mí el cerco, el río, actor de la más vieja música. Aun y aunque sonden sigilosas huellas, amplísimas de rectas y de curvas, el valle, el oferente valle, acaso valle con señaleras criaturas. ¡Tanto nos va en un riesgo! La mañana, en la mitad del tronco verde oscura, y en la copa de un fuerte gris ojoso, siente mil aletazos que la alumbran. El cereal encaña y no se pierde. Riesgos callados. Riesgos. Que también alguna verdad arriesgue el alma ya visible, que tu manera de coger la fruta sea la misma. Así. Y entre senderos del espacio, quién vuela, o ahora o nunca. Bien se conoce por el movimiento que puede más la huida que la busca, no quizá por durar igual que todo lo que muere, y al fin da por segura su elevación, quizá porque es lo propio. Mañana, a costa de alas y de túnicas, cereal encañado, la primera senda sin otro viento que mi fuga, el tropismo solar del agavanzo, un ruido hacia la noche, nunca, nunca. Será dentro del tiempo, no la mía, no la más importante, la primera. Será la única vez de lo creado. Sencillez de lograr que no sea ésta la primera y la última. Alba, fuente, mar, cerro abanderado en primavera, sed necesarios. Ella exige muchas vidas y vive tantas que hace eterna la del amante, la hace de un tempero de amor insoportablemente cierta. El fruto muestra su sazón, la rama ya avisa, tiemblo a tiemblo su impotencia. Las estrellas no queman al pisarlas, cuando se miran desde abajo queman, otras habrá otras veces. Estoy solo y abandonado, como las iglesias del arrabal, a su sed de agua bendita. Puedo sentir, podría marchar, queda la ráfaga de un beber de gaviola, la extraña forma de crear, la bella costumbre de decir, hágase. Quedas tú misma, tú, exigencia que alguien tiene. Sencillamente amar una vez sola. Arcaduz de los meses, vieja y nueva ignorancia de la metamorfosis que va de junio a junio. Ve, no espera, nada ni nadie en mí que necesitas, nada ni nadie para mi existencia. No es que se me haya ido, nunca ha estado, pero buscar y no reconocerlo y no alumbrarlo en un futuro vivo, como dejaré solo este momento. Nadie ve aquí y palpitan las llamadas, ni es necesario que se saque de ello la forma, para que otra vez se forme, como en la lucha con su giro, el viento. Como en la lucha con su giro, no, no es que se haya entibiado en el renuevo súbito de los olmos, ni en el ansia blanca, igual que la médula del fresno. Ayer latía por sí mismo el campo, hoy le hace falta vid de otro misterio, del pie que ignora la uva, aunque ha pisado fuertemente la cepa. Hoy, qué más lejos, qué confianza de rediles, mientras no sabré amar de lo que amo, pero sé la vida que tiene, y eso es todo. Quizá el arroyo no aumente su calma, por mucha nube que le aquiete el sueño. Quizá el manantial sienta las alturas de la montaña desde su hondo lecho. ¡Cómo te inmolaré más allá, firme talla con el estuco del recuerdo! ¡Oh, más allá del aire y de la noche, el cristalero azul, el cristalero de la mañana! Entre la muerte misma que nos descubre un caminar sereno, vaya hacia atrás o hacia adelante el rumbo, vaya el camino al mar o tierra adentro. Qué diferencia de emoción existe entre el surco derecho y el izquierdo, entre esa rama baja y esa alta. La belleza anterior a toda forma nos va haciendo a su misma semejanza. Y es que es así, niveles de algún día para caer sin vértigo de magias, en lodo, en lo sembrado por el aire y en la tierra que no pudo ser rampa de castidad. Y así tiene que vernos. La luz nace entre piedras y las gasta, junta de danzas invisibles, muere también amontonándose en sus alas, pero es distinto ya, es distinto, es tan distinto que puede hacerse nada. Si breve es el ocaso que alguien hubo de iluminar, ahora yo de cada cenil voy mendigando una ladera como el relente un sol de lo que emana. Miro a voces en ti, mira ese río en la sombra del árbol reflejada, igual lo mismo entre la diferencia de emoción del sentir que hace la escala doblemente vital, leche de brisas para dar de beber a la eficacia de los caminos blancos que se pierden por querer ir donde se va sin nada. ¡Ah! Destembladme, ¿quién me necesita? ¿Quién tiembla sólo de pensar que el alba o algún pájaro vuelan hacia un lado más suyo, rama baja y rama alta? La belleza anterior, a toda forma, nos va haciendo a su misma semejanza. ¡Cómo veo los árboles ahora! No con hojas caedizas, no con ramas sujetas a la voz del crecimiento, y hasta a la brisa que los quema a ráfagas, no la siento como algo de la tierra ni del cielo tampoco, sino falla de ese dolor de vida con destino. Y a los campos, al mar, a las montañas, muy por encima de su clara forma, los veo. ¿Qué me han hecho en la mirada? ¿Es que voy a morir? Decidme, ¿cómo veis a los hombres, a sus sombras, almas inmortales? Sí, ebrio estoy, sin duda. La mañana no es tal, es una amplia llanura sin combate, casi eterna, casi desconocida, porque en cada lugar donde antes era sombra el tiempo, ahora la luz espera ser creada. No sólo el aire deja más su aliento, no posee ni cántico ni nada, se lo dan y él empieza a rodearle con fugaz de esplendor, de ritmo, de ala, e intenta hacer un hueco suficiente para no seguir fuera, no, no sólo seguir fuera, quizá, sino a distancia. Pues bien, el aire de hoy tiene su cántico, si lo oyeseis, y el sol, el fuego, el agua, como dan posesión a éstos mis ojos, es que voy a vivir. Tan pronto acaba la ebriedad, ay, cómo veo ahora los árboles, que pocos días faltan. Gracias por ver el video. Gracias.